Luz Amparo es una creyente de mantener nuestras tradiciones, por eso nos invitó a su taller en Funza, para que conozcamos su trabajo con las molas y como a través de ellas busca llenar la industria de la marroquinería de arte y cultura. Bienvenidos a mi taller. Esto viene como de una historia familiar. Hace algún tiempo mi mamá me contó que estaba saliendo una tela de muchos colores y que además de eso era elaborada por mujeres indígenas. Entonces es así como yo me intereso por el tema, empiezo a indagar acerca del producto, pues realmente en mi casa materna siempre trabajamos el cuero. La comunidad que trabaja estas telas es la comunidad Gunaduli. Ellas están ubicadas en el Urabá Antioqueño y hay otro asentamiento en la isla de San Blas de Panamá. Entonces cuenta la tradición de las indígenas, que ellas, la técnica y los diseños han existido desde siempre. Ellos dicen que en el universo hay siete capas y en una de esas capas hay unos sitios, digamos, espirituales donde ahí estaba ubicada la dueña de las tijeras. Y ellos empiezan como a tratar de conocer esa técnica de la mola, pero solamente le permiten el ingreso a una mujer indígena. Y ella va, conoce la técnica, a esos sitios espirituales, digamos, a esos lugares conoce la técnica y viene. Y entonces la plasma desde las niñas a los cinco años se le empieza a dar las pautas de cómo empezar a trabajar la mola. Todo este trabajo que parece a máquina es totalmente a mano. Entonces, mientras ellas van atendiendo a sus hijos, a sus esposos, van haciendo sus labores, van cosiendo puntaditos, puntaditos de mola. Nosotros entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el cuero inicialmente, ¿cierto? Tenemos unos moldes que trabajamos. De acuerdo al diseño se hace la incrustación de la mola. Entonces la mola se incrusta, se arma el producto y ya pasamos, entonces estamos aquí en el corte. Hay un proceso desbastado y luego la guarnición. Y pensando también un poco en el tema social, ¿cierto? En el tema social de contribuir dentro de este tema de pandemia y todo lo demás, pues empezamos a desarrollar muestras, mirando los tapabocas desechables, mirando lo que salía en el mercado. Y es así que finalmente, pues, logramos tener un producto. Aquí tenemos, digamos, este resultado que es un trabajo realmente nuevo y estamos muy contentos porque ha tenido buena aceptación. Entonces esta es la presentación de los tapabocas, molas y cueros hechos en punto. Es muy importante valorar lo que tenemos. Cuando estuvimos en estos eventos que se hicieron de Expo Cundinamarca, nos dimos cuenta que en Cundinamarca tenemos todo. Apoye lo colombiano, apoye algo que es hecho en su tierra, que es algo que se valora muchas veces más afuera, como les dije antes, pero que realmente el poder generar empleos y el poder multiplicar sueños es muy importante. Para los emprendedores, insista, persista y no desista. ¡Gracias!